Realmente doy gracias a Dios por no tocarme una familia así, y la verdad me sorprende como aun con la información al día sobre la clasificación para edades en todo ámbito, ya sea el de las películas, series, anime y videojuegos, la gente aun quiere vivir en la ignorancia, dándole con la misma cantaleta de prohibir todos estos medios de entretención, afirmando que todo es violento e inaccesible para los niños. Pues yo quiero darme opinión al respecto, dar una respuesta a la interrogante de ¿la violencia a la ficción es un tema preocupante? La respuesta para mi sería... Vayamos primero por el sí, comprendo que muchos padres quieran proteger la inocencia de los niños, la cual se ha perdido de una manera escalofriante, pero aun así, no creo que se deba hacer mucho escándalo, ya que por ejemplo, en el rubro de los videojuegos en el que estoy más familiarizado, sabemos que la ESRB por el lado americano y la PEGI por el europeo, se encargan de catalogar a los videojuegos dependiendo de los elementos que lo componen, ya sea gameplay, sistemas de batalla, jefes, temas a tratar, secretos y curiosidades, entre otros. Por lo tanto, si tienen alguna duda de que si el juego tanto puede ser para los niños o no, ahí es en internet. Lo mismo ocurre con las películas y los animes. Obviamente, si tienen niños de 5 años, no le van a mostrar TOKYO GOLD o BLOCK SEA o Mortal Kombat de Resident Evil. Estoy seguro que muchos me dirán, oye Alan, pero yo he visto como un niño de 7 años se debe dar GTA V como todo un experto. ¿No se supone que sus juegos son para mayores? Pues estimados, aquí nos vamos con el NO. Como ya vimos hasta este punto, las empresas se preocupan de cada detalle, haciendo que la experiencia con ese producto sea lo más positiva posible. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la culpa la tienen los propios padres. Hoy en día, vivimos en una sociedad completamente floja, cuyos tallas irresponsables les importa un pucho a sus hijos, y para que ellos no les fatiden la cueca, compran la primera tontera que encuentran en las estanterías de las tiendas. Por eso ocurre este fenómeno. Los niños juegan videojuegos para mayores. Y lo más gracioso es que a varios mayores les encanta jugar títulos como Mario, Zelda, Crash, etc. De hecho, hasta el día de hoy, juego el Crash to Insanity y me sigo riendo carcajadas por la locura del título. Pero, no voy a negar que también disfruto de joyas como Mortal Kombat. De hecho, tengo dos videos dedicados a esta saga. Pero si soy tan fan, es porque ya soy un adulto. De hecho, cuando yo era un adolescente, estaba el boom por Resident Evil, ya que en ese tiempo había salido la sexta entrega. Pero en mi caso, como ya había probado la cuarta entrega por curiosidad, me abstuve de jugarlo hasta que tuviera la edad adecuada. Y dicho y hecho, volví a retomar la saga a mis 19 años y disfruto tranquilamente de esta franquicia. ¿Por qué? Porque no me adelanté. Al adelantarse a la edad, ocurre que los niños queden con una especie de trastorno, haciendo que varios de ellos sean completamente antisociales. Pero como me lo dijo Benzimado Dross, Un loco es un loco, y las razones de su locura van mucho más allá de la música, de la película o de los videojuegos. Entonces, si tanto quiero defender la inocencia de sus niños, sean más conscientes y compren contenido que sea adecuado a su respectiva edad. Apuesto a que muchos, en su mayoría bastante ignorantes, me dirán, Ah, pero yo he visto que ustedes los metaleros, pitan a sus hijos con poleras Iron Maiden y demandas como esas. Pues yo les respondo, ¿Han escuchado alguna canción y traducido al español? Obviamente no. Si ven el personaje de Eddie, puede gustar o no. No hay que negar que las canciones son muy buenas. Y aparte que los tres vocalistas que han cantado para esta banda, son una leyenda viva. En pocas palabras, Es lógico que no le vamos a mostrar a nuestros hijos bandas del metal extremo como el Death o Black. Por algo está el Heavy, Power, Symphonic Metal, Hard Rock, etc, etc, etc. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, Si encuentran que el metal es fuerte, ¿Qué me dicen de las letras del reggaeton? Eso se lo dejo para que en vuestras casas lo mediten. Entonces, retomando. Varios estudios hechos por psicólogos profesionales de verdad, afriman que la guerra contra los videojuegos violentos no tiene sentido, porque no hay relación entre la locura de un sujeto y el juego en sí. El contenido violento no hace que la persona sea de esa manera. Si existe ese tipo de contenido, es porque el ser humano es violento por naturaleza. No por nada, desde que la humanidad empezó a evolucionar, desde el Australopithecus hasta nuestra raza que es el Homo Sapiens, hemos evolucionado de tal forma que tratamos de solucionar las cosas a través de la comunicación y del diálogo, no a los puños. Bueno, casi en su totalidad. Así que insisto, no deben dar el grito en el cielo porque tal cosa sea muy violento y sangriento. Si el producto es así y no les gusta, no lo compren y ya. Quizás sea una buena historia, como puede que no. A lo mejor existen personajes bien concebidos y escritos, o a lo mejor es todo lo adverso. Todo depende del gusto del individuo, y como tal es subjetivo, el cual, según la RAE, es pertenecente o relativo al modo de pensar del sujeto, y no al objeto en sí mismo. De hecho, mientras estaba investigando para regresar este video, me he dado cuenta de algo. Hoy en día, la gente ha desarrollado lo que es para mí la fobia más ridícula e imbécil que se ha inventado. La fobia a la lectura, la investigación y la culturización. Apuesto a que me dirán, me estoy exagerando. Pues aquí le va la respuesta. Si una supuesta periodista realizó un foro reclamando de por qué la bellísima Chuli no apareció en la versión 2021 de Mortal Kombat, entonces, ¿qué pasa con la gente común? Ahí está el caso de un Taita que llevó a sus hijos a ver el tren infinito de Kimetsu no Yaiba. O sea, por muy buena historia que posee esta franquicia, tiene bastante violencia. Además, tengamos en cuenta que el sujeto es japonés. Por lo tanto, debe de pegarse la alcachofa que el nombre de Kimetsu no Yaiba significa asesino de demonios o Demon Slayer para capa al occidente. Pegársela alcachofa Sirónimo de captar, atinar, avisparse, fijarse o darse cuenta. Pero el tipo malo que reclamó por la violencia que se ve en la película. Chuta, la serie está destinada para un público adolescente. Lo mismo con Dragon Ball, Naruto, en general, todos los animes que contengan artes marciales o armas de filo. O sea, los animes shonen. Cuestión de lógica, por favor. También el famoso juego del calamar, que por cierto, aún no lo veo. Pero me sorprende cómo los padres compran peluches de los tipos esos. E incluso también he visto que llevan peluches de Hagiwagi de Poppy Playtime. O sea, el nuevo juego de terror indie. Para que luego estén haciendo querellas en las redes sociales exigiendo que clausuren tal cosa. Y aquí les vuelvo a preguntar, ¿los desarrolladores de dicho producto tienen la culpa? Por supuesto que no. De hecho, Deadpool hizo un golpe maestro, ya que mucha gente reclamó por la excesiva cantidad de sangre y garabatos de la segunda entrega. Por lo tanto, este gran personaje realizó la versión Once Upon a Deadpool o Eres una vez un Deadpool, quitándole gran parte de la escena más core y bajándole al garabato. Por lo tanto, ahora tenemos la versión con y sin censura de Deadpool 2 para los gustos de cada persona. ¡Grande Deadpool! Y por lo mismo, como sé que mi contenido es más de formato familiar, cuando hablé sobre Mortal Kombat o hice el primer gameplay de Prince of Persia World Within, censuré varias escenas por lo mismo. Ahora mi idea es empezar a grabar más gameplays jugando diversos títulos, pero ahí es la gracia, porque si presento títulos para más edad, voy a subir dos versiones, una que será para toda la familia, o sea, ¿qué quiere decir eso? La violencia explícita será censurada para que así puedan disfrutar de la aventura y de la historia, mientras que la segunda tendrá restricción de edad, para que solo el público adulto lo vea tranquilamente. Así, tengo la intención de promover una buena cultura en el mundo del entretenimiento, para que al fin podamos disfrutar de nuestros hobbies favoritos sin escándalos, sin asunto. Por eso mismo les digo, investiguen, lean, vean videos de YouTube sobre gente que sea experta en tal medio, lo que les hará la información necesaria para no errar en este proceso de la crianza de sus hijos. Espero que este video haya respondido sus dudas sobre este tema y si les sirvió, no se olviden del like, suscribirse y activar la campana para que sí sepan cuando suba nuevo material. Y si quieren que den opinión sobre otro debate, por favor, déjenle en la caja de los comentarios, créanme que los voy a leer. Muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias!